El próximo invitado es un argentino que se fue a los Estados Unidos y que en un principio comenzó su carrera artística con muchas dificultades pero a través de empezar con un nuevo ritmo que era el rock barroco que se vistió con unas pelucas, unos trajes antiguos él realmente logró entrar en el mundo artístico norteamericano posteriormente tuvo la suerte de trabajar con Jerry Lewis a quien convenció de abrir un show y después pudo hacer algunas músicas para películas se presentó al Oscar en dos categorías y ganó en las dos categorías y es por eso que con mucho placer en nuestra noche de gigantes recibimos con un aplauso a don Mariano Moreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!